¿Glenda ya tuvo la comida? No, todavía no La carne, la carne, estamos ahorita ya Comenzar a preparar la carne, dice, para las cenas románticas Ahorita estamos en venta de... ¿Eso es fácil para Glenda? Sí, para el arroz y un chumol así rapidito Rápido, así ya se va Niabety, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo la he traído ahora? Aquí bien, el triki estoy yo ¿Por qué al menos no más que trabajan? El triki es al cien Y el traca es al mil Ah, o sea que el traca traca es al dos mil El triki traca El triki traca que están al cien por ciento seguro Bueno, ahorita vamos a comprar minuta para... Minoria, minuta Lleva el limón Lleva el limón Lleva el limón Ya la encargué No guay, yo soy un tramposo Hay de limón Dime una de limón a mí Lleva el limón también muchachos Por favor Y lleva de leche Ay, de leche Gente, con una leche esta me costó De leche Son bien riquis El de... El de vaso vale de cien Y el de vaso vale de cien Y el de vaso vale de cien El de vaso vale de cien Deme de... 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 de plato Dime de plato ¿Qué es la diferencia de la de vaso? Y lleva más Encuentro Y lleva más Chilito Ya más hielo picado Lleva más Chilito Vamos el mojito Ah, espere, espere ¡Bien! Sí, sí, así es bien. Hijo. ¿Tienes dos pita, gente? Hijo, hijo. ¿Tienes pita ahí? ¿Tienes pita ahí? ¿Tienes pita aquí? ¡Micho! Si es malilla va, ¡Micho! ¡Ajá! La punta esa, quiero ver. Y él lo mira todo guiotojo, todo vagabundo. ¡Vale, dale! ¿Y por qué no vino? Quiero ver su versión. ¿Ah? Quiero ver su versión. ¿Por qué no vino ayer, el 14 de febrero? Ah, es que estoy en atraso. ¿Atraso de qué? Con mi papá y con mi papá. Se fue con la ex, dicen. No, no. ¡Ajá! ¿Sí o no, Jochi? Dicen que se fue con la ex, dicen. Yo no estaba cantando. Es que sí es malilla, mano. ¡Jajajaja! Quiero procurar... Poner la pata... ¡Ah, hombre! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios dice! ¿Y lo peor que nos enseñaron pruebas? Pues sí, es lo más... Lo más complicado, Mincho. ¿Que hay pruebas? ¡Micho! ¡Micho! ¡Bájame la escalera! ¿La gente metida que le avisa a uno? ¡Ay, no te digo! ¿En serio, verdad? ¡Micho! ¡Para eso se apunta la gente rápida! ¿Cómo estamos ellos? ¿Se salvadoreño así? ¡Sí, es! ¡La madre las dos puntas! ¿Es verdad o no, pues? No. ¿Confíase ahorita, ok? ¿Para siempre? ¡Gallo, para siempre! ¡Jajajaja! ¡Micho! ¡Micho! No, de aquí te estás enseñando, hombre. Ya lo vas a... Dije la... Así, dice que le contó, dice... La Gaby, dice... ¡Jajaja! ¡Yo qué! ¡Ay, ya te contaba! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero ahí me la van a... Por ahora, me manda un mensaje. Por ahora, me manda un mensaje. ¿Y a mí, por favor? ¡Jajaja! ¡Pepeto! 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 ¿Utú creen? ¡A mí me manda un mensaje! ¡Pepeto! 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 Kevin! a este lado la va a amarrar Tulio Tulio, al lado de adentro la va a amarrar Tulio, chumelo, el lado de adentro dice oye, tiene más por chumelo que por Tulio poquitos miren lo que hace ese pote por la gabe vamos a ver el otro lado no sé a dónde mi papi sabe ah, aquí ahí, bótela miren lo que hace de pote por la gabe y creen que no se han enamorado de ella ahí va la cargadora muy corta me deja hacer esas otras ¿qué gusta con esto? no, no, que no va por ahí vamos a amarrar el otro lado muy corta me deja hacer esto mi papi no, que no, que no es así que no, que no no, que no uno lo pasen te lo pasen es que el espilante ah pues no jajaja maestro y le pipián con crema una minuta de ayote con sal dice la dicha pipián con crema no, ríjate bien con crema este, este este, este nadie quiere venir a tener escalera nadie quiere venir a tener escalera aquí tiene la escalera ahí, millo teniéndose las tabas este no agarra formalidad es que millo eso me habían dicho todavía hay que pasar eso para acá por qué? básela pues si no esto va a venir para acá o para allá señor señor que lavaron, no me la viste esa es la punta del dedo, va a meter la piedra ahí ahí no está la piedra viste, 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 viste viste, viste ahí en la pista, Mincho que pasa, Mincho? no has cortado? no, no me tocó algo así te gusta te gusta le calienta la silla? esta como que va a meter jajaja a ver en cámara jajaja 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 que hicieron ustedes? si le hicieron una cena romántica? no supieron? si supieron no, no supieron? ahí va ahí, más arriba de la otra ahí mincho y si le hicieron una cena romántica a usted, Mincho? si le hicieron una cena romántica con la Gaby jajaja 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 ni una vez le han hecho a Mincho como no es mujer? jajaja 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 no se mi hijo no te gusta nuestro espere, espere, vamos a hacer otra cosa no, venga, no se ve la桃 porque como es del mismo color lo que? tiene que es roja no te acordas cuando se meten yo la hice siempre la primera vez ¿qué dijiste? un chupita dice una cortina roja que no vayas a esconder y a Gabriel le dice que si si vos pones muy larga Mincho y un pedacito que hace el cipote yo un pedacito quiero ahí donde vas a agarrar en la vara ya tengo la piedra ya que dejo un solo guardar las pistas hey Micho estate quieto ya vas a ver cachetada vamos con la otra Micho hey la misma Chumelo y Chumori y Micho vamos lo mismo mira Chumelo quiere decir que va a quedar como un cuarto gente como para un romance ajá no va a quedar ramadita no es que cuarto esta vez o si va a quedar ramadita oh con permiso como que es árabe árabe que nadie sepa animal mechudo que le decís animal mechudo nosotros cuando vuelvo vamos a hacer una cena romántica la de machos los dos y quien dijo miedo abuelo oye lo que quiere entre los dos rápido mincho vas a buscar la línea de la blanca este eh traete la escalera la de ayote no me la pediste ah no lleva de limón ya y de que? de dulce esa primero esa primero yo ya pedí voy pedíme una vamos Micho vayale Jorge este mire Chumelo vamos a ir nosotros a hacer otra cosa ya saben como se pone esta va niño cuidado Chumelo ya saben como se pone esa la dirección de que le buscaba vos chume voy a ir entre la otra mincho ya te queda venda vos chume mincho ya te queda parado el macho mira mira la chelona ya comprando también a vos la dos es mi paradito entre los dos si mireme pues si una sucriptora deseara hacerte una zona romantica este es un chucho mamá que sea sopa de paloma si deja la pala yo es lo que probaste un paese en arropia las carreras pues si aceptarías en que sea una sopa de paloma en arropia yo también acepto vamos a sentirlo felices ah ah este vaso de un guacala quieres de de guacal deja de vasito hermano oiga deja de guacal que era la Gaby hay una de encana vaso plato hijo rápido ah plato 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 dice la la Helen que para el día de la cena para el día de la cena también quiere minutos no quiere comiendo que minutos de plato de jarabe no lleva de limón la gelencita la gelencita la gelencita la gelencita el día que haga una cena romántica ay yo me voy a morir de los nervios no te vas a morir es mentira pero te va a atacar te va a dar ataque de nervios y que te dediquen cositas a la música y que te den comida así de fondo ay 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 vaya que sabes antes mi amor te vas a decir yo no soy tan mala para desarte engañar ah ni anchi si ponete las pilas de la maria no de jarabe ah pobre este este mincho mincho te gusta la gelencita pero te gusta así hablando la verdad ajá porque por eso acepto la cena a mi tambien me gusta Gaby Gaby porque te gusta Mincho yo le voy a comer al trabajo pero te gusta como amigo como amigo si ah pues como amigo te ve si no la vamos a matar pero hay que ver si le va a gustar con este este la boca la más ancha es esta me cae bien pues si ahí estamos si la vamos a tirar este va a estar en un ingenio me dieron apúrese ay señor cuando uno dice le gusta es porque congenia esta la lado o sea te gusta la actitud de la persona como ella tanto como externa como interna porque hay gente que solo le gusta lo interno y hay gente solo lo externo solo lo bonito de la persona no como es el carácter o el carácter pero hay personas o sea y esas están buenas la persona es buena o sea como dicen los salvadoreños o sea mincha está enamorado de la helen gente se les comunica a todos los que andan trabajando mira pues trabajando comiendo cuando uno dice que le gusta que hay personas porque congenia la sangre no no te congenia con la helen y con la silvia no que si este me dice todo vos queres que ver que hay en la picha vos queres que ver que hay en la picha así como el conchignor y dice hay que agarran a sopa por la picha vos no vas a salir afectado se van a agarrar a sopa por ella la van a venir a sopa por ella la van a venir a sopa por ella con quien será que tiene más atracción mincho nos vemos en un próximo video próximo